La unidad de los ponis alimenta a los árboles. Hay que decirle a Sony antes de que sea muy tarde. No hay forma de que lleguemos allá más rápido que Opalyn. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Le podemos marcar? Ay, claro. ¿Hola? ¿Hola? ¡Qué onditas! ¿Están bien todos? Canté una canción para distraer a Opalyn y casi funciona. Tenemos un nuevo plan. En vez de alejarnos de los árboles, necesitamos que todos los ponis se reúnan junto a ellos. Tal vez no tengamos la magia de nuestras cutie marks, ¿cierto? Pero no puede quitarnos nuestra amistad. Y esa es la verdadera magia, poni. Zip, confío en tus instintos. Hitch, reúna a los ponis de Bahía y Eguamar. Zip, Pip, Misty, ustedes son los saltos de Sepiro. ¿Y si? Ponis del Bosque de la Herradura, el Árbol de los Deseos. Sé que ustedes pueden lograrlo, ponis. Yo iré con Opalyn, sola. ¿Qué? Ningún poni está solo si tiene amigos. Estaré bien. Casco al corazón. Casco al corazón. Casco al corazón. Casco al corazón.